Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre historia del pensamiento económico en la que estoy repasando a diversos autores y sus principales aportaciones y también las escuelas de pensamiento económico que han desarrollado a lo largo de la historia. Para ello, hoy tenemos a César Martínez Meseguer, que es doctor en Economía Política por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en el IEB en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy César nos hablará sobre Karl Menger y la Escuela Austriaca. Muchísimas gracias César. Muchas gracias a ti, Irune. Bueno, pues la primera pregunta que yo hago en esta serie de entrevistas, porque creo que es útil para luego poder entender cuáles son las ideas de cada autor, es un poco que nos pongas, que nos des una pincelada sobre quién fue Karl Menger, para entender de dónde luego saldrán esas ideas. Bueno, pues rápidamente es fácil definir a Karl Menger, porque se resume en una sola palabra desde mi punto de vista, es que es un genio de la economía y no solo de la economía, sino de las ciencias sociales. Y lamentablemente es un genio bastante desconocido, porque si analizamos todas sus aportaciones que hizo en todas las distintas vertientes y campos que podamos imaginar y las comparamos con las aportaciones que han hecho otros autores, Menger queda absolutamente por encima de todos. Es decir, es desde ese punto de vista un auténtico genio en las ciencias sociales y evidentemente en la economía, que fue su punto como si hiciéramos fuerte, aunque él también hizo aportaciones muy interesantes en temas de metodología, en temas que a lo mejor tocan un poco de lado política, sociología, etcétera, pero su núcleo fundamental evidentemente fue la economía y la economía política. ¿Cuál fue su principal aportación? Pues evidentemente fue la creación de la escuela austriaca, de la escuela austriaca de economía, creación en el sentido de que sirvió de inspiración a toda una serie de discípulos y de autores que siguieron sus enseñanzas. Evidentemente no fue una constitución así deliberada de decir voy a crear la escuela austriaca, sino que él hace una serie de aportaciones fundamentales dentro de lo que es el análisis económico y permite con esas aportaciones iluminar, como si dijéramos, el camino a otros muchos pensadores. Además, lo curioso es que los más destacados ni siquiera fueron discípulos suyos directos, sino que fueron a través de segundas generaciones, terceras generaciones, hasta llegar a los actuales que todavía nos consideramos discípulos suyos en el tiempo. ¿Qué más cosas te podría decir de Menger? Quizá la más triste de todas cosas es esa que te he mencionado, el hecho de que esté tan olvidado. Es un autor que todo el mundo que conoce a la escuela austriaca ha oído hablar de él, pero te puedo asegurar que son poquísimos los que lo han estudiado. Tienen referencias. Saben que fue muy influyente en autores como von Baber, como Wieser, que incluso Mises se reconoce directamente influenciado por él, Hayek más todavía, pero muy poca gente, por no ser injusto, porque hay gente que evidentemente ha profundizado en su conocimiento y lo ha leído, pero muy poca gente, incluso dentro de la escuela austriaca, ha hecho un estudio en profundidad de todas sus aportaciones. En parte, quizá por la dificultad que tiene, porque leer a Menger no es fácil. Pasa un poco como con Hayek. Con Hayek casi es hasta incluso peor, pero con Menger, como Hayek escribió en inglés, pues quieras que no, con el inglés es más fácil. Nosotros tenemos solo, yo por ejemplo no he podido leer obras directamente de Menger, me he tenido que ir siempre a traducciones, incluso a veces indirectas, que luego te has enterado de que han sido traducidas al inglés y del inglés se han traducido luego al español, porque claro, el austriaco de la época de Menger, pues a lo mejor es más complicado para traducir, entonces la gente lo que hace es que se va a obras traducidas al inglés y luego las traduce al castellano. Con todo lo que eso implica, de matices que se pueden perder, de pequeñas incorrecciones que inevitablemente cometen los traductores. Entonces, estamos muy limitados por su propia dificultad en cuanto al lenguaje, porque es un autor muy complicado, que hace pues estas párrafos enormes en los que vas a mitad del párrafo y te tienes que volver otra vez al principio porque te pierden, no sabes lo que está diciendo. Que si una vez los has leído te das cuenta de la profundidad que tienen y del mensaje tan importante que están transmitiendo, pero que no son fáciles de leer este tipo de autores, no es como por ejemplo Mises o el propio von Baber, que son gente que escribe muy clarito, tienen una mente muy estructurada, muy esquemática. Por ejemplo, leerse la acción humana pues la puedes leer y estudiar casi de corrido y no tienes que hacer esos saltos atrás y adelante para tratar de entender el pensamiento del autor, ¿no? Mises es así de claro. Y sin embargo con Menger esto es mucho más difícil. Entonces, si sumas todas esas cosas y la dificultad de interpretarle pues hace que muchas veces sea un autor que la gente lo conoce por vías indirectas de lo que dicen de él, pero pocos hay que lo hayan estudiado directamente. Mencionabas algo cuando nos hablabas de Menger, una de sus principales contribuciones fue la creación, en el sentido que tú has explicado, de la escuela austriaca. Pero a nivel, digamos, de contribuciones concretas a la ciencia económica, podríamos decir que quizá la teoría del valor subjetivo es una de las más importantes, que más efectos también ha tenido en otras escuelas y en la generación de otras teorías que no son necesariamente austriacas. Bueno, lo difícil que tiene Menger es que su pensamiento, y además cuando tú lees obras como por ejemplo Principios de Economía Política, que es quizá su obra más conocida, que además es siempre la que se pone como la iniciadora de la escuela, cuando lees a Menger te das cuenta de que todo su pensamiento está muy entrelazado todo. O sea, esa compartimentación que hacemos a veces los profesores cuando explicamos es muy complicado hacerla en Menger porque él sigue todo un entramado, unas redes de explicaciones que se van enganchando unas con otras como si fuese una cadena y donde es muy difícil meter como si fuéramos el cuchillo para decir, esta es la teoría del valor de Menger, esta es la teoría del valor subjetivo de Menger, esta es la teoría del valor decreciente, del valor marginal decreciente, esta es la teoría subjetivista, esta es la teoría de los precios, esta es la teoría del no sé qué, porque no tiene una forma de pensar así como si fuéramos compartimentalizada, él ve la economía como una especie de todo, como un todo que se interrelaciona a todo y que es necesario conocer de esa manera porque si no te pierdes cosas, o sea, no puedes ir a leerte, por ejemplo, los capítulos del precio sin haberte leído antes la aportación fundamental inicial que es el pensamiento subjetivista, que a él le da origen a todo lo que posteriormente desarrolla, es decir, va todo entrelazado, va todo hilado, un razonamiento con otro, perfectamente explicado, perfectamente construido para dar esa visión global de lo que él entiende que es la economía, de ese todo que él trata de analizar. Es más, él en algunas, no sé si él directamente o alguno de los autores que han estudiado a Menger y que han escrito biografías de él, etcétera, dicen que él tardó tanto en escribir los principios precisamente por eso, porque hasta que no tuvo todo perfectamente integrado, hasta que él en su mente no fue capaz de decir, ahora, ahora no empezó a escribir. O sea, fue un trabajo muy lento, muy pesado, de mucha elaboración hasta que al final escribió. La parte esta que tú dices tú del valor subjetivo, lo que sí que es, es como si fuéramos una de las principales, de las iniciales, de las que luego salen muchas ramas posteriores. Pero claro, calificar cuando está todo tan entrelazado de más menos importante, pues es complicado. Podríamos poner eso sí, en la parte primera, es decir, lo primero que te tienes que estudiar de Menger y conocer es su metodología, cómo plantea él su método para el análisis de las ciencias sociales. Y la clave de esa metodología, o una de las claves, es el subjetivismo. Y dentro del subjetivismo, lo primero que él aborda en los principios, para ir luego, como te decía, encadenando todo el resto de razonamientos, es la teoría subjetiva del valor. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es lo que tú dices. Es como si fuéramos básica en el sentido de base, de que está la primera. Pero que es muy difícil luego calificar y decir, ¿qué es lo más importante de Menger? Pues yo creo que es el global de todo el pensamiento, ¿no? La capacidad que él tuvo de integrar todo eso. Quizás para entender, si nos pudieses contar, en primer lugar, en qué consiste ese pensamiento subjetivista, ¿no? Para luego podernos explicar en qué consiste su teoría del valor subjetivo. Porque creo así, ¿no? Podemos llegar a entenderlo mucho mejor, como tú decías. Sí, bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Él se da cuenta de que una de las cosas que son fundamentales a la hora de tratar de abordar una determinada ciencia es, evidentemente, cuál es tu objeto, ¿no? ¿Qué objeto de análisis tienes? Y en este caso, evidentemente, estando en ciencias sociales y en concreto en economía, el núcleo central, lo que llamaba el átomo, ¿no? El átomo del cual vamos a partir es el ser humano, el ser humano que actúa. Y, por lo tanto, es fundamental saber qué mueve a ese ser humano a actuar en el mercado. Y él, cuando empieza, cuando analiza todo esto, se da cuenta de que, al final, siempre, detrás de toda actuación, desde el punto de vista económico, de un individuo, está la satisfacción de una necesidad subjetiva, de una necesidad sentida por ese actor que le coloca, como si fuéramos, en una situación de incomodidad, ¿no? Esa sensación te genera como una especie de malestar interno que tú tratas de superar. Y eso te lleva a actuar. Entonces, toda esa, como si fuéramos, toda esa visión, Menger se da cuenta de que es interna, es decir, que es algo total y absolutamente subjetivo del actor, que desde fuera solamente podemos ver reflejos de todos esos procesos mentales que llevan al individuo a actuar para tratar de superar esas necesidades que siente. Y que, por lo tanto, ese tiene que ser el núcleo. Es decir, si yo no soy capaz de entender, si no soy capaz de comprender que la raíz de todo es esto, y que esto es algo que pertenece al mundo subjetivo del individuo, no voy a poder construir bien mi ciencia. O va a estar falseada, o va a estar repleta de errores, porque voy a estar metiendo cosas que, en realidad, pues más que aclarar, van a confundir. Entonces, el esfuerzo primero que él hace es bajar a lo que él considera esencial a lo que él considera fundamental en la economía, que es el actuar del individuo movido por necesidades subjetivas. Entonces, podríamos decir, así, en resumidas cuentas, que es el punto de arranque de la metodología de Menger. Y luego ya, a partir de ahí, evidentemente, ya puedes abordar el análisis de lo que es el desarrollo de la acción. Tú ya sabes cuál es el detonante, que es la satisfacción de esas necesidades subjetivas, y a partir de ahí puedes ir, poquito a poco, analizando ya en etapas más complejas, en etapas superiores. Y él considera que es la mejor manera, y en parte es lógico, ¿no? Es el análisis, como si fuéramos, más lógico y más científico, es decir, de lo menos, de lo más sencillito, bueno, sencillito entre comillas, entre comillas, porque es una cosa muy compleja, ¿no? La subjetividad del individuo. Pero sí que es la más básica, podríamos decir, y a partir de la cual se puede ir construyendo todo lo demás. Entonces, es como si fuéramos el núcleo, ¿no? De arranque de él. ¿Y en qué medida ese principio de subjetividad del que dices que Menger parte, digamos, choca o supone, sí, o confronta con lo que se había hecho hasta el momento, lo que se había descubierto hasta el momento de la ciencia económica? Hombre, es que tenemos que ver que es justamente, salvo contadas aportaciones y contadas excepciones, en economía, en otros campos no me quiero meter, pero en economía, todo lo contrario de lo que se estaba haciendo. Es decir, estamos en un, tenemos que pensar que estamos en el 1800 y pico, ¿no? El 1871 es cuando él publica principios de economía política, que es un entorno total y absolutamente cientificista, constructivista y en cuanto a materia metodológica, totalmente idolatraba, o sea, idolatraba hasta los extremos casi, podríamos decir que exagerados, toda la metodología de las ciencias naturales que se basa en el análisis de lo objetivo, ¿no? De los datos objetivos, objetivables, medibles, todo, de ahí viene el dicho este de que no se puede medir, no es ciencia, ¿no? Viene de ahí y Menger es todo lo contrario. Menger dice, no, no, ¿cómo que objetivo y cómo que medible? Por eso él nunca utilizó el método matemático, jamás. Consideraba que no era el apropiado para este campo científico. Es decir, el opuesto a lo que había en ese momento. Y es una de las cosas, como si dijéramos, que quizá más debemos de agradecerle, ¿no? Que fuese tan valiente, ¿no? Cuando un científico, en un entorno que es totalmente contrario a lo que él ha visto, es capaz de decir, no, no, esto está mal. O sea, esto está mal. No es la vía adecuada. Nos estamos equivocando en cuanto a la metodología porque lo adecuado es esto. A pesar de tener a todo el mundo, o bueno, todo el mundo también es un poco exagerado, pero a la inmensa mayoría de los pensadores del momento y sobre todo de la ciencia que él estaba analizando, que era la economía, en contra de ese tipo de metodología. Entonces, ¿podemos decir que ese rechazo a la matematización de la economía es un, no sé si el rasgo principal, pero por lo menos uno de los más importantes que diríamos que caracterizan a los integrantes de la escuela austríaca, no solo a Menger? Sí, sí, porque es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de la forma de entender la economía, que difiere totalmente de la que se estaba aplicando hasta ese momento. Entonces, es verdaderamente una característica de esta escuela. Es una escuela que no es que las matemáticas no tengan sentido, no es que no puedan aportar cosas. Lo que pasa es que va a ser relativamente limitada su aportación, porque va a poder estar referida simplemente, y como es lógico, a cosas que se puedan medir y que sean objetivables, ¿no? Que podamos tenerlas, tocarlas como si queramos, palparlas y medirlas. El resto no tiene sentido. No puedes aplicar matemáticas a algo que no puedes medir, que no puedes cuantificar. Y como Menger partía de que la base fundamental era la que hemos dicho antes, ¿no? Era ese sentir subjetivo del actor, el que movía todo, pues las matemáticas no es que no tuvieran su pequeño hueco, pero iba a quedar limitado, ¿no? A una pequeña esfera. Por ejemplo, una de las pocas cosas que hay en el análisis que hace Menger en los principios que podrían permitir la aplicación de las matemáticas es cuando llega ya al nivel, como si queramos, o al escalón de los precios. Cuando ya llega al nivel de los precios, ahí sí que de repente surge algo que es objetivo en el mercado y que lo puedes medir, porque los precios, desde el momento en que queden plasmados en moneda, pues desde el momento en que pasan a ser precios monetarios, porque pueden haber precios que no sean monetarios, pero los precios que son monetarios, ya puedes tú manipularlos, hacer cálculos, sumar, restar, dividir, hacer lo que te dé la gana, y ahí tiene, bueno, pues ya un campo, como si queramos, la matemática para poder aportar y hacer cosas y contribuir, pero no en el resto de toda la esencia del análisis teórico de la economía, donde no tiene cabida. Y eso sí que es verdaderamente, como has dicho tú, característico de la Escuela Austriaca de Economía. ¿Y podemos decir que solo existe, digamos, que existe una sola metodología en lo que podemos identificar como los autores que conforman la Escuela Austriaca? Yo particularmente no lo creo. Aquí ya hay posturas dentro de la Escuela Austriaca, que además, como tú lo sabes muy bien porque la conoces perfectamente, sabemos que hay muchas vertientes distintas, muchos autores que, bueno, pues que yo creo que quizás es una cosa también bonita dentro de la Escuela Austriaca, que es que está viva y que se hacen muchas aportaciones por gente distinta. Entonces, aquí hay una corriente que considera que la metodología que se debe aplicar dentro de la Escuela Austriaca es única, es una línea que parte sobre todo más que de Menger. Aquí los que son partidarios de esta teoría dan un pequeño salto y parten más de Mises, a partir de cuando Mises desarrolla la teoría de Menger en la acción humana, y opta por este análisis típico, axiomático, deductivo de lo que él denominó la praxeología, ¿no? Y consideran que ese es el núcleo. Entonces, a partir de la praxeología tiene que estar explicado todo. Yo no lo tengo claro eso, pero sobre todo en algunos campos sí que son que soy más partidario de abrir el análisis a otros tipos de metodología. Por ejemplo, uno que es en el que yo estoy más especializado y que más he trabajado, que es el tema de las instituciones sociales evolutivas, yo veo que ahí, no es una cosa original mía, porque eso ya lo vio también el propio Menger y lo vio, no lo dijo directamente, pero lo dejó como si dijéramos escrito entre líneas y luego sí que ya más abiertamente lo hace también Hayek, ve que hay una serie de características y de peculiaridades en ese ámbito que sí que requieren una metodología diferente a la estrictamente praxeológica. No separada, porque la praxeología seguiría siendo como si fuéramos la raíz, pero sí que tiene una serie de matices o de peculiaridades que hacen que solo con la praxeología no puedas explicarlas y entenderlas y que necesites aportar algo más. Pero eso ya te digo que ese es mi punto de vista y de algunos otros autores, mientras que otros no, otros son más de seguir estrictamente el método praxeológico para todo. Bueno, un poco si quieres para aclararlo, porque ya hemos tocado otro tema que es muy importante. Dentro de la escuela austríaca hay tres niveles de análisis. Serían el primero estrictamente el que se refiere a la acción humana, analizada teóricamente, que es donde surge la teoría de la función empresarial. Otro nivel serían las relaciones de intercambio, es decir, cuando ya aparece un segundo individuo que interactúa con otros. Y el tercer nivel, que es este que te estaba yo diciendo, por eso prefiero hacer este paréntesis ahora para que quede más o menos claro. Y el tercer nivel que sería el de las instituciones sociales evolutivas, que son todas esas instituciones interrelaciones que surgen de forma espontánea, a raíz o a consecuencia de todas esas interrelaciones del segundo nivel, pero que se generan con una serie de peculiaridades, como son el hecho de que no están pensadas de forma deliberada, no persiguen un fin concreto predeterminado, se desarrollan a lo largo de largos periodos de tiempo, que superan incluso nuestra capacidad para poder asimilarlos, y que guardan dentro de sí una cantidad de información brutal. También muy difícil de llegar a comprender en su totalidad, solo recibimos pequeños destellos de todo lo que hay ahí metido para que nos hagamos en ella. Entonces, esas características que te digo son las que hacen que, a la hora de analizarlas, se aparten un poco de esa metodología que, sin embargo, es fundamental en los otros dos niveles, ¿no?, de acción humana, relaciones de intercambio. Y sería en este tercer nivel, en el que te he comentado, donde por esas peculiaridades, piensa que si vemos el esquema de acción humana, lo básico de la acción humana serían los fines, los medios valorados subjetivamente, esas necesidades subjetivas, la necesidad de alcanzar, como te he dicho, el fin para obtener un determinado beneficio, un plan de acción, un contexto de tiempo praxeológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas, si las trasladas a las instituciones, desaparecen. Dicen, bueno, ¿dónde está aquí el fin determinado? ¿Dónde está el plan que creó? ¿Dónde está la información subjetiva? ¿Dónde está...? Todas esas cosas desaparecen y son lo esencial de la metodología de la acción humana. Entonces, claro, dices, oye, qué curioso que siendo una cosa que se deriva de la acción humana y de las relaciones de intercambio, nos meta en un mundo, como si dijéramos, diferente, ¿no? En un mundo muchísimo más abstracto, muchísimo más complejo y en el que a lo mejor sí que cabe la necesidad de tener que aplicar una metodología diferente. Te quiero hacer un par de preguntas más. La primera, sobre todo para aquellas personas que nos vayan a escuchar, a las que todo esto les suene, digamos, un poco de nuevas, es si nos puedes contar brevemente qué es la praxeología, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, la praxeología, en realidad, el que primero habla de la teoría de la acción humana, de acción humana, es Menger, por eso decimos que es el padre de la economía austríaca, porque toca todos los aspectos fundamentales que luego son desarrollados por el resto de autores. Es decir, hemos empezado por el tema del subjetivismo, trata el tema de la acción humana subjetiva, trata el tema de las relaciones de intercambio, trata el tema de las instituciones de sociedad, es decir, todos los niveles básicos de análisis que luego desarrollan otros autores, él los deja perfectamente ya estructurados en los principios de economía política. Por ejemplo, si tú te lees Menger y luego te lees Mises, dices, es que es lo mismo, o sea, es que Mises lo que hace es coger todas esas ideas geniales de Menger y las amplía, las estructura, las analiza, las desarrolla, pero es Menger. Pura y esencialmente Menger. Lo que pasa es que Mises ve que es tan importante esa aportación que dice, no, esto que está haciendo aquí Menger no se puede quedar así, o sea, esto es genial, esto hay que desarrollarlo, esto hay que darle forma, esto hay que ampliarlo y dedica, pues eso, todo el libro de la acción humana, que sabemos que es un tocho enorme de mil páginas, a desarrollar lo que Menger dice en unos cuantos capítulos de principios de economía política. Con lo cual la labor de Mises es esa, es desarrollar, estructurar, ampliar la teoría de la acción humana. Y a la teoría de la acción humana él la llama praxeología, que viene del griego, de poner en práctica, ¿no?, de la praxis de la acción del hombre. Y lo pone como base, como si dijéramos, o como fundamento de la economía. Es decir, según Mises, en la acción humana, es el método básico y fundamental para el estudio de la economía. Luego, o sea, luego hace un pequeño, como si quisiésemos apartado, ¿no?, al que llama el catalaxia, que es el que dentro de la praxeología se dedicaría al estudio del segundo nivel, que serían las relaciones de intercambio en el mercado. Pero que está tan íntimamente relacionado con la praxeología, con la teoría de la acción humana, que es inseparable, como si dijéramos. Entonces, Mises lo que hace es eso. Dice, voy a estructurar esta teoría genial de Menger y desarrolla toda la teoría de la acción humana partiendo de lo que hemos dicho. Desde la necesidad sentida por el individuo, la estructura, la explica, la desarrolla, hasta llegar al fin último de esa acción, que es la satisfacción de esa necesidad con un beneficio. Beneficio en sentido amplio, no en sentido estrictamente económico, monetario, sino del beneficio que sea de yo obtener una satisfacción. En contraprestaciones estaría la pérdida, ¿no? Es decir, si no consigo alcanzar plenamente el fin o no lo consigo alcanzar, habré obtenido una determinada pérdida. Y toda esa estructuración de la teoría de la acción es a lo que Mises llama la praxeología, la teoría praxeológica. Pues justamente te quería preguntar, esta última pregunta era sobre esa segunda derivada que comentabas de las relaciones de intercambio en el mercado, ¿no? Me gustaría que nos contases para Menger qué caracteriza a ese tipo de relaciones que se dan en el mercado, digamos, de intercambio entre individuos. Hombre, lo importante que ve Menger cuando realiza su análisis ese que hemos dicho, yendo de lo menos a lo más, es que evidentemente él, cuando ve y estudia el mercado, se da cuenta de que la inmensa mayoría de la satisfacción de esas necesidades que hemos dicho, de las acciones humanas, no se llevan a cabo aisladamente por el individuo. El individuo, los seres humanos somos en esencia sociales y nos relacionamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, salvo que seamos un enterrar o no, un ermitaño de estos que está por ahí perdido en la montaña o un Robinson Crusoe perdido en una isla, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, viviendo en sociedad, nos relacionamos con los demás y somos capaces de satisfacer esas necesidades que sentimos de forma mucho más efectiva interrelacionándonos con los demás. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de ver el beneficio que podemos obtener de la acción, de la posesión, de la propiedad, del trabajo, de los demás. Y a su vez somos capaces de nosotros aportar cosas que pueden también servir a los demás. Pone toda una serie de ejemplos que son geniales en su libro, ejemplos que él extrae de la realidad, es decir, él dice, vamos a ver, esta acción, ¿cómo se genera en interrelación con otro? Y te empieza a poner toda una serie de ejemplos, ¿no? Y dice que uno de los puntos fundamentales es precisamente ese que hemos dicho, cuando dos individuos se dan cuenta de que para ellos va a ser más fácil alcanzar la satisfacción de la necesidad que cada uno siente, si intercambia y se relaciona con otro individuo. Pone infinidad de ejemplos, pero imagínate, por ejemplo, no sé, pues lo típico que tú ves a un señor que tiene un huerto y que cultiva patatas. Y yo soy, sin embargo, pues soy un artesano, un herrero que fabrico azadas. Y fabrico muy buenas azadas, pero no tengo la habilidad ni la capacidad para tener un huerto porque se me muere todo lo que planto, soy un inútil y yo lo que hago bien son las azadas. Y veo que, sin embargo, ese hombre tiene una azada que es malísima, o sea, que la tiene despuntada, o que la tiene medio rota y que, sin embargo, él tiene eso que yo tanto valoro, que son las patatas. Bueno, pues cuando salta ahí esa, como si queríamos esa bombilla de luz, eso que, por eso te he dicho antes que estaba esto muy relacionado con el tema tanto de la acción humana como de las relaciones de intercambio con la función empresarial, ¿no? Cuando se, pum, de repente se ve y dices, ojo, estoy haciendo el idiota, voy a hablar con este hombre porque a lo mejor si yo le doy la azada que él veo que necesita, él me va a poder dar a cambio lo que yo necesito de él. Estas relaciones de intercambio, curiosamente, además, no se dan solo en el ámbito de los seres humanos, esto se da también en el mundo animal. Y se puede analizar también como el verdadero origen de todo esto, que Menge ya lo plantea, a un nivel humano racional, en el cual tú, pues, piensas, trazas planes y tal, en realidad tiene un origen más primitivo, puramente instintivo, ¿no? Todas estas acciones que se ven entre primates de desparasitación de unos a otros, es decir, de toda una serie de ritos que hacen que la cohesión social se vaya cerrando y se vayan creando vínculos cada vez más cerrados, se da también en el mundo animal a un nivel distinto, pero se da también en el mundo animal. Entonces, ahí es como que Menger dice, ya está, es que esto es la clave, esto es lo que explica todo este proceso de salto de lo que es una simple acción individual aislada a yo obtener beneficios relacionándome con otros. Y además, lo más bonito que aporta Menger aquí es el hecho de que explica que eso implica un beneficio mutuo. O sea, esto no es suma cero, es decir, aquí hay generación de valor para las partes que intercambian. ¿Ves? Aquí esto, por ejemplo, es una cosa que también sería contraria a muchas escuelas económicas que son muy de suma cero, ¿no? Y decir, por eso, por ejemplo, Adam Smith no entendía las relaciones de intercambio. Él decía, es que es un milagro, esto es maravilloso. ¿Por qué intercambiamos? Nadie lo sabe. Y llega Menger y dice, ¿cómo que nadie lo sabe? Porque las dos partes obtienen beneficio. ¿Cómo que me estás diciendo? O sea, más evidente y más claro agua. Sin embargo, ellos pensaban que, claro, dicen, ¿qué me mueve a intercambiar si lo que yo tengo lo valoro igual que lo que tiene el otro? Y lo que dice Menger es que no lo valoras igual. Es que tu valoración subjetiva tiene que ser superior respecto de lo que tiene el otro que respecto de lo que tú tienes. Y solo así surge el intercambio al generar beneficio mutuo de las dos partes. Porque tiene que ser evidentemente voluntario. Si yo voy y te pego con una cachiporra en la cabeza para robarte, eso no es mercado. Eso es violencia, la ley de la selva, llámala como quieras. Estamos partiendo del hecho de que hay un pacto mutuo en el cual las dos partes salen beneficiadas. Por eso da a entender que es el acto más social que existe. Aquel a través del cual ambas partes valoran al otro y el beneficio que les proporciona. Por eso cierra tanto los vínculos sociales y por eso en esos entornos en los que hay intercambio se genera riqueza, se genera prosperidad, pero también paz social. Pues César, yo creo que en este rato que hemos estado nos has contado muy bien. Yo no sé qué opinarán las personas que nos vayan a ver, pero a mí me ha quedado bastante claro sobre todas las ideas que nos has intentado transmitir. Y te lo agradezco enormemente porque es el objetivo de este tipo de vídeo. Que nos podamos hacer una idea sobre estos autores y a partir de ahí tomar la decisión de si nos interesa conocer más y ponernos a leer. Así que muchísimas gracias, César. Yo he encantado. Lo único que siento es que al ser temas tan extremadamente complejos explicar estas cosas en pocas palabras es muy complicado. Tú piensas que esto se da a lo largo de a lo mejor de todo un curso o de 30, 40, 50 clases y se puede desarrollar y se puede profundizar. Dicho así, como lo hemos estado tratando nosotros, es un poco no solamente complicado, sino incompleto. Pero si sirve para lo que tú has dicho, para despertar un poco la curiosidad en la gente y que diga, oye, pues si Menger decía estas cosas, a lo mejor vale la pena hacer el esfuerzo de leerlo. Yo creo que con eso has cumplido de sobra con el propósito que tenías de tratar de despertar un poco la curiosidad de la gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irune. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.